¿Quién? ¡Mensajería! Vamos a hablar sobre la herencia que nos dejó nuestro querido Humberto Sí, 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 no tendría que haber venido Es que fue imperdonable lo que le dijiste a Lorena Lo sé, lo sé, Oscar Pero así lo siento Pero es que esta vez exageraste, David Oscar, ¿cómo puedes ser tan ciego? ¿Cómo puedes seguir defendiéndola después de todo lo que ha hecho? Veo que no hay argumento que te pueda hacer entender la verdad ¿De qué verdad me estás hablando, Oscar? Vámonos Ya olviden lo que te dijo ¿Qué puedes esperar de David? Es que es tan triste Tan doloroso Pobre hija Tienes que tranquilizarte, Lorena Por favor No No Nunca voy a poder estar tranquila Nunca Lorena El señor Zavala es el hombre de confianza de Humberto Llegó de Miami, no sé si lo recuerdas Sí, por supuesto que sí A Rodrigo Ha sido algo terrible Sí, muy lamentable Yo sentía un gran aprecio por el señor Bautista Todavía no puedo aceptarlo No sé, no sé, no sé, por eso los llamo Hay que investigar qué fue lo que pasó Espero que esté muerto Pero si no Bueno, no se puede hablar por teléfono estas cosas Exactamente Sí, sí Y no hay que correr ningún riesgo Sí, qué mala onda En serio que a la pobre le ha llovido sobremojado ¿Y ese señor quién es? Un empleado de Humberto Lo vi en Miami ahora que estuve allá Ya no me importa lo que le pase a David Nunca creí que fuera capaz de ofenderle tanto Por favor, hija Olvida todo ¿Sabes qué, Lorena? Comienza una nueva vida Sí, Lorena, al menos trata Voy a pedirle a Oscar que te consiga un té No, no El único hombre que... Que de verdad me supo querer El que en todo momento confía en mí Está muerto ¡Suscríbete al canal! Óyelo bien Nunca en mi vida voy a perdonar tus ofensas No te quiero volver a ver nunca más Te odio, ¿sabes? Te odio tanto como alguna vez te amé Te odio ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, Elena ¿Qué pasa? Supe lo que pasó y lo siento mucho, Lorena Ay, doña Elena Ya no puedo más Ya no puedo más Ay... No puedo Ya Fue Marcelo Marcelo de Maris Él me atrepelló Al cometido Muchos de ellos Que yo fui cómplice Primero Lorena García Así no se pasa Por su hermano David David Algo Que Él quería Casarse con ella Para Para luego Matar Al señor David Y Quedar con la fortuna De los montalos De los montalos De los montalos Perdóname, doña Elena Pero Estoy segura de que Marcelo propició el accidente de Humberto Ay, Lorena Solo Dios sabe lo que me cuesta llevar Esta pena Anoche me hubiera gustado acompañarte en la funeraria Pero Pero no sé si podía molestar a David David me acusó, doña Elena Me culpa de la muerte de Humberto Pero David está muy confundido Alterado Esta situación se ha salido de sus manos Y Está desubicado Me dijo que lo preveniste de ahí Ya que más da, doña Elena David confía plenamente en ella Ay, lo que le suceda ya no debe importarme La verdad es que ya no me importa nada Ay Si no fuera por mi hijo Ya no sé qué locura hubiera cometido No podemos permitir que ese infeliz hable Yo no sé qué le pasa a Cintia Pero evidentemente le molesta ver que estoy interesado en ti Ay, Arturo, tú interesado en mí, por favor No me digas que no te habías dado cuenta No, claro que no Hay ciertas cosas que se notan Lo que pasa es que yo pensé que Que solo quería ser un buen amigo mío Mira, somos buenos amigos Pero me encantaría ¿Quién? ¡Mensajería! ¡Mensajería! Vamos a hablar sobre la herencia que nos dejó nuestro querido Humberto Cuerpo y alma como el deseo Cuerpo y alma cuando te veo Nadie me sabrá